Con un ciclopaseo que inició frente a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz inauguró oficialmente los 6.5 kilómetros que su administración pavimentó en la carretera que de Yopal conduce a la vereda La Unión. Fueron aproximadamente 20 kilómetros los que recorrió la caravana desde el sitio de partida hasta el lugar donde termina el pavimento. Allí se llevaron a cabo los actos protocolarios que incluyeron el respectivo corte de la cinta y bendición de la obra por parte de un sacerdote. Al finalizar el evento, los casanareños expresaron su agradecimiento con el gobernador departamental por atender el llamado y dar solución a una necesidad sentida de los habitantes de esta zona rural del municipio de Yopal.